El congresista Edwin Donaire descubrió que en una de las salas del Ministerio de Cultura, la persona a cargo de dar información al público se muestra a favor de la liberación de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, el principal enemigo del Perú, para esta persona merece ser liberado. Bajo la premisa de que está enfermo, podría también el abogado de Abimael Guzmán pedir que también esté enfermo, también está viejo y también se libera. Lo que sí sé es que en el último juicio que le hicieron, en su última aparición pública, se le veía muy mal. Pero, o sea, yo sí, es un señor mayor, eso queda claro, debe ser enfermo como cualquier señor mayor. Sea quien sea, no pierdan por su dignidad, por el sentido de ser preso. Además indica que en la época más negra del Perú, los abusos también fueron cometidos por las fuerzas del orden. Sí, aquellos agentes que trataban de luchar contra el terrorismo y darle paz a los peruanos, para Gabriel Eguren no hicieron más que cometer abusos contra los terroristas. Tenemos representaciones de tanto los abusos cometidos por Sendero como las fuerzas del orden. Los agentes del orden van a terminar cometiendo crímenes, como los de Putis, por ejemplo, o los de Frontón. Estas increíbles apreciaciones las da Gabriel Eguren, responsable y guía en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Sala visitada por miles de peruanos y extranjeros a diario, pero sobre todo por estudiantes. En realidad Sendero no es nada machista, no es nada machista. Es que ya están liberándose todo, que es lo que debería tratar. Para que se queden tan chicas, no es nada machista. Sí, bueno, se están reorganizando, eso se sabe, ¿no? No me guardé, por ejemplo, que se trató de escribir como un partido político. En un comunicado emitido como respuesta por el Ministerio de Cultura, este manifiesta que el video no refleja la política de la institución, ni el contenido de las charlas usualmente dictadas en este lugar. Todavía no se han tomado acciones sobre la mujer, que fue grabada de manera oculta por el congresista de Alianza para el Progreso, Edwin Tonayri.